¡Ahora vamos a ver un ejercicio que nosotros terminamos en forma! O Catar, o Cata, depende del acento del lugar de donde estamos, es como decirlo en cordobés, en tiaguérico, en ese cuarto ejercicio Quijote hay un ejercicio básico, que son combates imaginarios, esa es la eliminación. ¡Ahora vamos a ver un ejercicio básico! ¡Ahora vamos a ver un ejercicio básico! ¡Ahora vamos a ver un ejercicio básico! Y... Fuera... Y... ¡Trabajo! ¡Trabajo! Un espacio a todos los cuerpos. Y hoy, recién cuando el ejercicio se hace despacio, el alumno sí piensa. Piensa en hacerlo bien, piensa en el ejercicio del cuerpo, piensa en la concepción. Ya cuando se hace rápido, no. Ya no piensa. Ya en reacción pobre. Velocidad pobre. Para ellos se reparto. Porque se supone que cuando a mí me atacan y pienso, seguro que pierdo. No hay que pensar nada. Ahora es atacar. No hay que pensar nada. ¡Trabajo! 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 ¡Trabajo!